Tratando de conocer a los chicos nuevos rápidamente. Obviamente ya con el partido encima de Tigre, donde ya lo venimos planificando. Lindo para jugar, lindo para mostrarse, lindo para sacar un buen resultado también. Bueno, se aprovecha obviamente buscando la victoria, pero de preparación, un partido de fuste si se quiere. Y además contra un rival, digo, en tanto recambio que tuvo Tigre, que se le puede dar batalla, ¿no? Sí, seguro. En lo que hablábamos con nuestra gente, que es un resultado abierto, sabiendo de que todo el mundo se está acomodando, se está saliendo de una pretemporada. A nosotros nos agarra medianamente en mitad. Pero bueno, no son excusas. Vamos a tratar de poner lo mejor que tengamos en cancha, como para estar a la altura y dejar una buena imagen. Bueno, con respecto a los partidos, me decías que también han programado, después algunos amistosos. ¿Se aprovecha toda esta situación del viaje a Buenos Aires para hacer una linda preparación? Sí, tal cual. Aprovechamos el sábado por la mañana a meter con Temperley y un amistoso. Después regresar, tenemos pensado jugar con Olimpo y de vuelta, miércoles y sábado. Así que lindo como para llegar afilado al primer encuentro. Después veremos si cerramos con alguno de la zona. Es la idea que tenemos. Así que más que nada haciendo hincapié en los amistosos, en seguir mejorando, parte física y futbolística. Gracias. 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 Gracias.